Buenas tardes, vamos a la información de los espectáculos, el primer actor Manuel Ojeda falleció esta mañana a los 81 años de edad, así lo anunció la Sociedad Nacional de Actores. Una larga trayectoria que inició en teatro hasta que debutó en cine en 1975 con la película Canoa, sumando alrededor de 291 películas que incluso el actor llegó a Hollywood con Romance in the Stone, donde trabajó con Michael Douglas y Danny DeVito en el 84. Por supuesto en telenovelas también lo recordamos con una larga lista como El Derecho de Nacer, El Manantial, Bajo la Misma Piel, por mencionar algunas de las más de 60 telenovelas en las que participó y que actualmente participaba en la telenovela Corazón Guerrero, interpretando a Abel, trabajando junto a Ana Martín, que así en exclusiva lamentó su partida. Hola, doctor, gran amigo. ¿Qué quieres que te diga? No tengo palabras. No sé, como él era tan discreto, no sé qué era lo que tenía, pero sí se cortaron varias escenas. El chava lo cuidó mucho, mucho lo cuidó el chava. Y él no quería dejar a la novela, estaba muy, es muy profesional, era muy profesional. No, es como lo de Susana, los amantes. Fuimos toda una generación que nos está yendo a todos nosotros. Como lo menciona la primera actriz, Ana Martín, se sabía que algo tenía, que su salud estaba empeorando poco a poco, pero no se sabía bien a bien cuál era su padecimiento. También Maribel Guardia tuvo oportunidad de trabajar con él en varias ocasiones, y así, así fue como reaccionó a su partida. No, bueno, Manuel, bueno, me lo he admirado tanto. Un día le dije que estaba enamorada de él porque era un hombre tan atractivo y con aquella personalidad, el talento que tenía como actor. Y para mí fue un honor trabajar con él porque era un hombre, un caballero, una persona tan amable, tan inteligente, tan preparada, que le encantaba leer libros. Y nos intercambiábamos libros en la telenovela. De verdad que me dejas, este, pues muy triste porque no me lo esperaba. Lo vi un día en el programa Hoy y fue la última vez que lo vi, pude abrazarlo y me duele mucho. Y de verdad no hay actor o actriz que haya compartido alguna telenovela, algún proyecto con el actor Manuel Ojeda, así como también Rafael Inclán e incluso Arturo Peniche pudieron compartirnos su dolor ante la pérdida de Manuel Ojeda. Ay, pues muy triste. Lo quería mucho el viejo. Era muy bella persona, pero yo estaba cansado. Todavía tuvimos un trabajo, desde hace como cuatro años. Este, no, no. Pues lo único que te puedo decir es que, que Dios lo tenga en su gloria. Pues sí, muere una estrella, pero nace una leyenda nueva para nosotros que tenemos que seguir. Un muy buen compañero, un muy buen consejero, sinodal para muchos de nosotros como actores. Y que Dios lo tenga en su gloria, mi querida Marwisha. Yo te lo vi hace como un mes, Marwisha, en su casa, en Televisa, que pasó con un bastón. No iba bastante jodido, pero iba a grabar. Bueno, siempre fue un, un actor, un, como actor muy fuerte, muy impresionante, muy importante. Trabajé muy poco con él, fíjate. Pero más que anécdota de reconocimiento, un actor de tantos años, con, con esa personalidad, con ese profesionalismo, y con esa vitalidad escénica del señor Ojeda, manejó todos los géneros. Y ahora que pasan los películas de este canal, que es el 114, y trabajó casi todos ese tiempo, un actor muy fuerte, con una cara muy, qué bárbaro. Descanse en paz, Manuel Ojeda, que falleció esta mañana a los 81 años de edad.